Si quites a la izquierda, y después de que tire a su coñón, te suelo. Inspiro, ¡inspiro! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Regresa a su punto. Robilla abajo. No se levanten todos. La poma atrás está. ¡ woahmy! ¡sí fíjeme! ¡sí fíjeme! ¡sí fíjeme! ¡sí fíjeme! Baje Oscar, que se tira el brazo, ahí, ese es un golpe.